Vámonos de aquí Acompáñame Yo te cuidaré Como en las pedazas y todo lo demás Corre y no vuelvas si quieres Te ayudo a escapar Corre, te sigo, vámonos a cualquier lugar Vámonos de viaje y no volver Llegar o no te la coger No importa, vamos a estar bien Vamos a dejar nuestra ciudad Comprarnos ropa de bazar No importa a todos los demás Ay, güey, qué felicidad De verte en nuevo tus labios Pensar Ay, güey, qué felicidad De verte en nuevo tus pecados contar Ay, güey, qué felicidad De verte manejar el carro de tu papá Ay, güey, qué felicidad Gracias por ver el video.